Yo siento una cosquillita Una rara sensación Que me sube por los pies Y me llega el corazón Ella me sube y me baja No lo puedo contener Me da un ataque de risa Y toma la cari Se me van los pies Entonces pierdo el control Y se me va la cabeza Es un momento de amor No es una cosa cualquiera Mi novia a mi me pregunta Papito que es lo que pasa Es el tumbao, digo yo Esta plena que me ama El tum tum de los banderos Y unas ganas de querer Con un abrazo de amor Y este ritmo ahora es El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion Se te sube Se te sube por los pies Y te alegra el corazón El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion Se te sube Se te sube Se te sube por los pies Y te alegra el corazón El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion Se te sube Se te sube por los pies Y te alegra el corazón El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion El tum tum De esta plena Para que a ti te emocion Se te sube por los pies Y te alegra el corazón Y te alegra el corazón El tum 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 De esta plena Para que a ti emocion Es que se siente una cosquillita Una gran sensación El tum 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 De esta plena Para que a ti emocion Bueno que tu malacatín Para que a ti Para que a ti Así fueran los fueron El tum 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 De esta plena Para que a ti emocion Que cuando escuchen Selena los banderos Vas a perder el control El tum 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 Tanta plena Para que a ti emocion Esta plena, para que a ti, que emoción ¿Cómo es que dice? Palacatín, 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 palacatín Tu malacatín, palacatín, palacatín Tú quieres un chín, palacatín De esta rica plena, palacatín Yo la traigo pa' ti, palacatín De mis campaneros, ya suenan aquí Palacatín, este ritmo alegre Esto es plena pa' ti Cuidado que ahí viene ¡Venga a vivir! Tu malacatín, tu malacatín, tu malacatín Tu malacatín, tu malacatín, tu malacatín Suena mi timba, se escucha el regindo Zúmbala, 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 zúmbala Gracias por ver el video.